La corona de la almudena, que además tenemos la suerte de que es la patrona de todo el gremio de los pasteleros, y con lo cual los pasteleros y panaderos de Madrid estamos especialmente orgullosos de dar salida y darle importancia a este postre tan nuestro, que es esta rosca, que es tan típica de Madrid, pero que aún poca gente conoce. Pues como decías, es un dulce muy tradicional, es una masa muy sencilla, lo importante es que tiene una cualidad que es principalmente artesana, ¿por qué? Porque es un bollo fermentado, eso quiere decir que necesita un trabajo minucioso con reposo de 24 horas mínimo y en frío. Entonces es un bollo tradicional que lleva ingredientes muy nuestros, huevo, harina, un poquito de licor, ralladura de naranja, de limón, mantequilla por supuesto, y a menudo se forma en forma de corona, redondito, con ese agujerito en el medio que veis y se rellena. Entonces, según los compañeros pasteleros unos u otros, nosotros ofrecemos rellenarlo de crema pastelera o de nata o de trufa a demanda, porque son los sabores más tradicionales que a todo el mundo le gustan. Pero fundamentalmente sí, debe estar relleno porque resulta mucho más apetitoso y más jugoso. Gracias.